Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Cross Boruto Hoy estamos aquí, ¿para qué? Para hacer más summons La verdad es que parece que es el único contenido que subo de este juego Y es prácticamente cierto La última vez os traje las novedades Y sinceramente me gustaría traeros gameplay de vez en cuando Pero de verdad, es que este juego tiene unos problemas que nunca me terminan de gustar Pero bueno, igual de vez en cuando os traeré algún tipo de gameplay Porque de verdad, es lo que más me gusta de este juego Y aunque tiene sus problemitas, pues bueno, os iré trayendo algo Como veis, me faltan unos cuantos capítulos por farmear De hecho, bastantes, he terminado el 9 y me he ido directamente a los últimos Porque eran los que más shinobites me daban Y he completado los que estáis viendo por aquí ¿Qué es lo que pasa? Tengo 500 shinobites Que son las suficientes para tirar el step número 3 Y el step número 4, que sabéis que es el gratis De esta rotación Lo cual quiere decir que vamos a tener dos multis en el banner de Naruto y de Sasuke Como sabéis, voy buscando la ulti de Naruto, que está rotísima Y aparte tengo otros dos tickets de estos de Free Summon Por haber terminado, que de hecho, muchas gracias a la gente de la hermandad Porque me ha ayudado bastante Que me ha ayudado con la misión esta de por aquí Que os la voy a enseñar Por si acaso no la habéis hecho Que es dolorosa, es dolorosa más no poder O sea, esta misión, la stage 2, es una mierda Si tenéis al Naruto KCM, tanto el 1 como el 2 son dos cartas increíbles Y sobre todo el Naruto KCM2 Porque one shotea los bosses Y el problema del Sasuke Que es una de las cartas que aparecen en este banner Es que no one shotea los bosses Cosa que me molesta, la verdad Si vas a poner dos cartas Ponlas por lo menos al mismo nivel O similares Porque este juego Realmente es que Se basa en matar bosses Y si uno de los dos no mata los bosses Pues es tremendamente inferior Entonces decide O ponme Como ya han hecho más veces A dos personajes en dos banners distintos Ponme el banner de Naruto y el banner de Sasuke Y yo decido si tirar a Naruto o tirar a Sasuke Dependiendo de la ulti que más me gusta Por desgracia O por suerte Porque también es algo bueno Ya lo dije en su día Están las dos ultis en el mismo banner Yo quería darle a Naruto Y me salió de Sasuke Tampoco cuando salió este banner Estaba ese evento Que de verdad Me parece Es el problema de este juego Que me parece súper injustos Los eventos que tienen O sea, me parecen súper, súper Poco jugables No sé Muy poco disfrutables Pero bueno Es lo que hay El juego está guay De verdad Os recomiendo probarlo Ahora mismo está En mitad del segundo aniversario Ya deberíais haber entrado Espero que lo hicieseis En el momento en el que los dije En el primer momento Y hoy lo que vamos a hacer Pues bueno, insisto Tirar estos pedazos de tickets Porque tengo una barbaridad de tickets Por haber estado farmeando la historia Aparte de que la primera La primera de las misiones estas También daba tickets Que es algo que no os he mencionado Porque si vais aquí Y vais a la stage número 1 Veréis que da 20 pedazos de tickets Pasárselo el stage 1 Y luego la stage 2 Daba lo importante Que son dos multis Que es al fin y al cabo lo mismo Pero aquí pueden salir más cartas Cartas más variadas que los tickets Esa carta de stats Que es auténticamente preciosa Y 100 sinobites Que me han venido muy bien Para llegar a estas 500 Así que no me voy a enrollar Vamos a empezar directamente Porque si no Esto se va a hacer bastante largo Y vamos a ir con los multis Pero bueno Vamos a tirar 3 Vamos a tirar los 4 singles Porque tengo 34 tickets Como estáis viendo por ahí Vamos a tirar 4 singles Y después de eso Nos pasaremos directamente A multi, multi, multi Tras multi Porque tenemos Un montonazo de cartas hoy Y la verdad Es algo que me da Muchísima pereza Porque Estaba terminando De arreglar la La box Y al final No voy a poder Porque La había arreglado bastantes Ya tenía claro Que cartas tenía que entrenar Y que cartas no tenía que entrenar Y al final Voy a meter otras Yo que sé 70 80 cartas a la box Que luego tendré que pensar En cuáles me interesan Cuáles no me interesan Etcétera En fin Así soy yo 4 estrellas Para tirar Por ejemplo Este son Al final voy a acabar Por no entrenar estas cartas Gente os lo prometo Porque tengo un montón De cartas de estas De 4 estrellas Que me sobran Y lo que os recomiendo siempre Es que las entrenéis Y luego las borréis Porque os dan un montonazo De ability points Que por si no lo sabéis Los ability points Son habilidades Que los personajes Tienen que ir desbloqueando Dependiendo de De su nivel Cada vez que sube de nivel Puede desbloquear Unos ability points Más poderosas Que las anteriores Y suben el poder Las estadísticas Del personaje Entonces son muy buenas Y tengo una barbaridad De puntos Nunca son pocos Y siempre en algún momento Acabaré necesitando más Entonces Me da mucha pereza Pero tengo que entrenarlas Y luego venderlas Porque es lo recomendable Pero bueno Objetivo de estos multis Obviamente voy buscando La ulti de Naruto Es lo que más quiero Y más allá de eso Otras cosas extra Me gustaría La ulti del propio Naruto KCM De la anterior No de este Y cualquier otra ulti nueva Que no tenga Que también me haría Bastante, bastante feliz No os lo había dicho Pero ya tiré Un multi más Al banner de Naruto No me salió absolutamente nada Pero conseguí Lo suficiente Para tirar El ticket Este que te garantiza Un ultimate Volví a tirar Al mismo banner En el cual os enseñé En el vídeo anterior Menuda mierda de multi Y me salió Y me salió exactamente La misma ulti Dije Voy a tirar Porque a ver Si me puede salir La ulti del Naruto La ulti de Onoki Este tipo de cartas Y me salió La puñetera ulti de Rin Que fue exactamente la misma Que me salió en su momento Una lástima Pero bueno Tiramos los primeros 10 tickets Ha sido una completa bazofia Vamos a por los siguientes A ver si ya tenemos algo más de suerte Llevo un montonazo de tiempo Vale Esta me viene bien Un montonazo de tiempo Que no veo una buena animación Os lo prometo 4 estrellas Basura También lo tengo hasta al tope Obviamente la carta es preciosa Pero es que la tengo al tope De hecho creo que la tenía al tope dos veces Esta creo que también la tengo al tope Si es que Tengo ya poquitas cartas Al tope Que no estén al tope La verdad He currado bastante en esta cuenta gente He currado bastante Bastante Pero bueno Como le irá a Fonso gente Mucha gente cuando Cuando hago vídeos De Naruto Group Voluto Me pone F F por Fonso Fonso y cosas por el estilo F por él Esperemos que vuelva algún día Madre mía Pero sácame ni tan siquiera un humo Carla Nada aquí Me da un poquito igual Esta creo que también la tengo al tope Pero bueno Objetivo Llegar a lo que viene a ser Tirar los Los multis importantes Los dos multis de tickets Que esos son Contento No la tenía Creo 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 que no la tenía Así que muy contento Correcto No la tenía Es la ulti mala Por así decir Bueno de hecho esta ulti está muy bien Pero es la más vieja Entonces Estoy muy Nah Está muy bien Está muy bien Ahora de aquí Ulti de Onoki por favor Ulti de Shusui Ulti de Naruto Ulti de Sasuke Ulti de Harui También me gustaría De los que estamos viendo por aquí Porque realmente otras Pues siempre son bienvenidas Pero de aquí Me faltan un montón Rin no por favor Más rins no Vamos allá Estoy contento Ya me ha salido de los 34 tickets Me ha salido una ulti Yo soy feliz Y ahora faltaría que De estos dos tickets de multis Y de los dos tickets O sea Y de los dos multis Que me faltan en el banner De Naruto y de Sasuke Salga algo bueno Por favor Yo con eso Yo ya sería feliz Vamos que iba hombre No se apagó Lo estaba pasando así rápido Y parece que me ha dado Incluso suerte Vamos a ver Me ha salido 4 veces Creo que la tengo al tope ya Funciona esto De pasarlo rápido Gente Funciona 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 No se Estoy teniendo Relativa buena suerte Obviamente son Esta ulti si que la tengo ya Y de hecho Creo que la tengo ¿Cuánto la tengo? A ver No se El no Por dios Ninja cards Rarity Vamos a poner que tenga Ultimate Y vamos a ver Porque ya os digo Que esta carta La tengo 18 millones de veces A ver Creo que me ha salido 3 veces ya Pero donde está Mostrame Es que estoy ciego Sé que la habré pasado Por encima 40 veces Estaréis Pero que hace que estaba ahí Imbécil Vale Esta es la primera Con esto ya sube Al 8 No lo sé Luego lo comprobamos Pero bueno Vamos a continuar Vamos con los multis Último Multi De tickets Ya no podemos conseguir Más tickets de estos Creo Al menos De momento Si no sacan más eventos No se podrán conseguir más Vamos allá La verdad es que estos tickets Molar un montón Dame un humillo Un humillo aunque sea Buen macho La ranita a las narices Venga va Le damos rápido Le damos rápido Está funcionando Me gusta normalmente Ir poco a poco Pero es que está funcionando Lo de ir rápido Me gusta ir poco a poco Porque cuando ves la carta salir Cuando ves el 5 estrellas salir Te sientes muy afortunado Pero claro Igual no lo ves También os digo que este Llegaba el multi De la estampada Llevamos dos ultis ¿No? Ulti de Kabuto Ulti del Sasuke Estampada Queda una tremenda estampada Maravilloso ticket Y vamos con lo que importa Estos dos Seguramente salgan más banners Porque deberían salir más banners Pero me da igual Quiero tirar esto Me quedo sin Shinovites Ya conseguiré Me he estampado Y punto Gente Dame un humillo Por favor Ulti de Naruto Por favor Por favor Tío De verdad Lo del humo En serio Vale Me viene bien Para subir el Jutsu Carta de stats Vamos a darle un poquito Otra vez Para el Jutsu El juego sabe lo que vengo No lo tiene tan claro Definitivamente no lo tiene tan claro Vale Volvemos Dame una ultimate Por favor Está dudando Hostia Esto si que no Vale Me viene bien Pero si no tengo la ulti De poco me sirve Tener el resto del kit de Naruto Es lo que me da rabia De este juego Que si no tienes la ultimate De la carta Es como si no tuvieses la carta Es triste pero cierto En fin En fin Último multi Nos despediremos De este video Con esto Y vamos a ver si Si conseguimos La ulti de Naruto Por lo menos una ulti Sería bastante feliz Tío por favor De verdad Que asco de animaciones De este juego Bueno me viene bien Una ulti Tiene que salir gente Solo tengo al tope Esto me viene bien Esto es una carta de stats Esto es una basura Esto me viene bien Me ha salido un multipacio ¿Verdad? Basura Un par de dos estrellas Que ni siquiera es Sasuke o Naruto Tres estrellas Y creo que con esto Hemos terminado Lástima la verdad Lástima No me voy a disgusto De verdad Porque He tenido relativa Bastante buena suerte Con esas dos ultis Por lo menos tengo una nueva Un dupe de una Que Bueno No se si utilizaré La verdad Porque no utilizo mucho Este kabuto Aunque me parece Muy buena carta Y por curiosidad Antes de cerrar el video Quiero saber Si con cuatro ultis Iguales O sea Si con cuatro dupes De una carta Te la haces al tope Porque literalmente Esta carta me ha salido Cuatro veces Así que Vamos allá Synthetai Jutsu Vamos a buscar La ulti del kabuto Y no te la haces al tope Creo que con la siguiente Si Creo que con la siguiente Subes el siete Y el ocho Pero bueno Ni tan mal Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Como siempre Si queréis más contenido En el otro Gros brutos No tenéis nada más Que hacer Que apoyar con un like Al fin y al cabo Es la única forma Que tengo de saber Si os mola el contenido O si queréis más Etcétera Así que de nuevo Espero que os haya gustado Muchísimo Apoyadlo Compartidlo Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!